Un beso a su boquita le robé Te juro que la hice suspirar De pronto me abrazó y me dijo amor Enséñame que yo no sé besar Nos fuimos caminando por ahí Buscando a oscuridad a un callejón A mí se me hizo muy larga su pala A ella le torbó mi pantalón Levantamos la ropa y la noche cubrió Nuestros cuerpos desnudos Y la luna salió Y nos puso en apuros Un sueño convertido en realidad Que verás muy difícil de creer Me dijo ahora si vengo a quedarme Contigo hasta el amanecer Y me dijo mi amor voy a hacerte el amor Voy a ser tuya entera Ven abrázame fuerte mi cuerpo de amarte Ansioso te espera Le estrellé entre mis brazos y dos tanquilados Prendieron la hoguera Y eso no de olvidar Hasta el día que me muera El metailé entre mis brazos y dos tanquilados 화 Gracias.